La actriz Elena Maciel aprendió las técnicas necesarias para abrirse paso en el mundo artístico en la Academia de Mari Oriflores y Mary Cortez. Maciel comenzó su carrera en la serie de la cadena RCTV, Trapos íntimos en 2002, donde tomó las riendas de un personaje llamado María de Lourdes Lobo. Tuvo su segunda oportunidad en la pequeña pantalla comenzando el 2004, en ¡Qué buena se puso Lola! Allí interpretó a Anita, una joven retraída a causa de una cicatriz en el rostro, que al final consigue el amor en Romerito Santos, personaje interpretado por Manuel Sosa. Seguidamente, fue contactada para otra producción del mismo canal, llamada Amantes, donde junto a Reinaldo Zavarce haría la pareja protagónica juvenil. Sus estudios prosiguieron en la Academia de Ralf Quinarred. Luego se trasladó a España y tomó clases actorales en La Bobina. Para el 2006, Maciel continúa de la mano de RCTV e integra el elenco de y los de Claro Marido y Mujer, en el cual sería Lali, una jovencita rebelde que debe readaptarse a su cotidianidad luego de vivir largo tiempo en Europa. Más tarde, actuó en Nadie me dirá cómo quererte y pensión a Amalia. En el año 2011, Benevisión le da la bienvenida a para ser parte del reparto de la telenovela La Viuda Joven, donde bajo el apodo La Pelusa, personaje con su historia de amor junto a Carlos Felipe Álvarez. Además, Yelena se ha destacado en el teatro infantil y familiar, siendo parte de la recreación de obras como El Rey David, Hércules, La Fiesta del Fin del Mundo, La Navidad de Lucy y más recientemente La Caja Musical. La excelente labor de Yelena la ha hecho merecedora de reconocimientos, que avalan junto al apoyo del público su profesionalismo. Algunos de ellos han sido Mara de Oro como actriz Revelación 2006, Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara Internacional 2011. Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y Mara de Oro como actriz de Reparto 2007 y